Los he visto nacer cargados de venenos. No creo que sepan tanto de mí como aseguran, pero amenazan con contarlo todo. Ah, necios. Apenas podrían intuirme vagamente en este hombre cálido que anhela la llegada del invierno, o en el cronista desmemoriado que ha olvidado tantas miradas inolvidables. ¿Acaso ignoran que cuando escribo tomo prestada la transitoria cordura de los herrabundos? Desde ahora les dejo la puerta abierta. Llevaoslos lejos de aquí. Sé que han prometido volver para desorientarme definitivamente, en estas vísperas de casi nada. Sabían que cuando escribo me gusta que corran libremente por el papel, aunque lo que digan ya no se parezca tanto a mis palabras. Ah, mis versos. Juraría que sus tacones no dejan huellas sino rastros en la nieve. Por eso quizá me asuste tanto seguir los pasos del invierno. Qué necio fui al pensar que apenas podrían intuirme en el hombre que nunca se ha sentado a tu mesa, ese que siempre sacó de la barra, o en el que ama todas las ciudades que todavía no conoce. Sé que han contado más de lo admisible. Es lógico. Los vi nacer cargados de venenos.